Nosotros somos Grupo La Ruleta y esto se llama El Ocho Letras A uno viejones, dice a uno Del porte que tiene el amigo, todo se le cuadra Ocupa tirar mucha leja, su estilo siempre está bien en línea Los besos que escribo contesta, relatan su vida Enquilate se mide el peso, que tiene palabra No busca tirar la saliva, derecho se arregla la antigua De pocos amigos navego, es muy corta la lista Apodos que dan ocho letras, porque le la trama El azar de que lo acompaña, los nombres también son en tabla Yo les calculo treinta y tantos al señor que se abra Si piensas que el ato es fácil, está muy errado Mi empresa porque con mi mano, genera la faca buen rato Y pasa catecas del aro, se va hacia el descanso La estampa que vengo portando, un cinto piteado Las botas también en sombrero, ranchero no termina acento Me toca que llenes y un audio a gusto me paseo Tres hijos que tiene mi sangre, descendencia alzamos Si por esto pa' que se lo niego, hasta lo pa' fui de paseo Pero a las raíces no cambio, tranqui me la llevo Ándale pues, me quedo el periodo de las letras Saludos para mi compas Armando, para todo el equipo